Buenas noches, es un placer saludarlos desde Medellín, desde el mall Bora Bora y hoy quiero empezar una pregunta indiscreta para Laura Juno, señorita, quisiera que me contara cuántas veces se ha puesto de rodillas y ante quién se ha arrodillado Esa pregunta está muy larga, te puedo decir cuántas veces me he puesto de rodillas Ah no, necesitamos de complemento, ¿cómo así? Uy no, muchas veces, muchas veces, la verdad es que el que no lo haya hecho no sabe lo que es vivir, eso le pone emoción a la vida Además, a veces hay situaciones que se merecen, que sí, que lo ameritan Sí, claro, hay que ponerse de rodillas de vez en cuando y este hombre sí que sabe de eso ¡Un fuerte aplauso para Lucas Arnau! Lo dije mal, él no ha estado de rodillas, nos puso a todos de rodillas hace muchos años con esa canción Bienvenido Lucas Gracias Laura, ¿cómo estás? ¡Qué rico verte! Hace mucho que nos veníamos, hace años Hace años, hace años Hace años, pero aquí estás en la sala de Laura Acuña, además con muchas noticias ¿Por dónde empezamos con Lucas? Es que tiene tantas cosas que contar Primero te voy a decir yo, ¿cómo sigues de tu rodilla? Bien, mira Hablando de rodillas Ya moviéndola, ya moviéndola bien, ha sido un proceso largo, pero gracias a Dios muy bien Lucas, habías contado hace mucho rato que pues habías tenido una situación difícil con esa rodilla Te hicieron un trasplante por jugar fútbol, ¿qué fue lo que pasó? Pues por muchas cosas, me gasté la rodilla Me gasté la rodilla antes de tiempo porque he hecho muchos deportes extremos en mi vida Y el que hago ahora, que se llama kitesurfing, es un deporte que tiene mucho impacto Para la gente que no sabe qué es eso ni habla inglés, ¿qué es? Kitesurfing es un deporte que es esquiar en el agua al lado por una cometa que la empuja el viento Entonces uno en esas cometas tiende a saltar muy alto y a veces cae muy bien y a veces no tanto y eso genera mucho impacto y las olas Y vas a la velocidad del viento además Y vamos a la velocidad que vaya el viento exactamente Entonces se vea más, un poco más Ustedes ya sabían que pues tuvo un trasplante de rodillas por eso y otras cosas Y tuviste una situación muy difícil donde se te metieron dos bacterias y casi que no la logramos Pero la logramos Casi que no la logramos, no pues se me metieron dos bacterias intrahospitalarias en el hospital pues en la recuperación Se me hinchó mucho la rodilla, en algún momento hubo la conversación por ahí de amputar En fin, fue un enredo medio maluquito pero gracias a Dios estaba en las mejores manos y lo sacaron adelante La infección del hueso se dio, la infección de la pierna se dio y finalmente pude salir a la recuperación Y ahorita entonces ¿qué? ¿fortalecimiento y ya? ¿pero ya estás bien? Sí, lo que pasa es que la operación es larga porque dura un año la recuperación de toda la parte del pegue de los huesos Yo tenía esta pierna llena de metales, muchos tornillos y platinas teniendo los huesos Hace más o menos un mes me quitaron ya todas las platinas Ya la rodilla está normal, el proceso de inflamación va a durar entre uno y dos años Entonces todavía falta un ratico pero pues ya por lo menos puedo caminar, ya puedo empezar a hacer deporte de a poquitos Y tienes tu pierna Y tengo mi pierna Sí, eso es lo más importante, ahí hay que ponerse de rodillas a darle gracias a Dios Total, totalmente de acuerdo con eso ¿Cómo fue ese proceso para superar esas bacterias? ¿Tuviste otra cirugía también o no? Fueron seis cirugías en total porque ellos tenían que entrar a limpiar toda la rodilla por dentro Entonces abrían otra vez, limpiaban, hacían un lavado, así le llaman a eso Y volvían y cerraban y eso lo hicieron cinco veces, además pues de la cirugía de la rodilla Más la que me acaban de hacer, o sea, vamos como en siete, ocho cirugías Lucas, en ese proceso, ¿qué papel jugó la música en tu vida? En ese proceso de recuperación, en ese proceso de tantas cirugías encima, de tanta cosa encima ¿Cómo te ayudó la música en eso? Pues recuerdo que hasta en el hospital iban mis amigos, mis amigos compositores Y componíamos ahí en el hospital y armamos más de una fiesta ahí en el hospital Estuvimos en el hospital y llevaban la guitarra y empezábamos a cantar ahí Y empezaban a llegar las enfermeras y nos tomamos fotos con todo el hospital Pero fue muy lindo porque finalmente la música siempre es una buena compañía Y nos ayudó pues digamos a hacer la catarsis de ese momento tan difícil Y también me dio tiempo para pensar en un montón de cosas de la vida ¿Qué tal si a uno le falta una pierna, por ejemplo? ¿Cuál sería la actitud que uno de tomar ante una situación así? ¿Qué pensaste? No, yo creo que uno, esa fue una situación compleja para los médicos, para mi familia, para mí Yo la asumí con toda la tranquilidad del mundo y que fuera lo que Dios quisiera pues realmente Porque pues, y finalmente esa fe y esa, hicieron muchas cadenas de oración por mí Gracias a Dios yo creo que eso sirvió mucho ¿Orar sirve? ¿Tú sientes que es poderoso? Orar sirve mucho, claro Es poderoso y sobre todo cuando es mucha gente al mismo tiempo, ¿no? Es como la meditación Yo no soy muy religioso, soy más bien, pues digamos que mi familia, vengo de una familia muy religiosa Mi madre es muy religiosa, mi padre es francés y no tiene tanto esa cultura como la latinoamericana Pero pues digamos que en familia hemos sido siempre muy religiosos Y hay que darle gracias a la gente cuando pone la voluntad de sentarse a rezar por una causa específica Yo creo que eso tiene mucho valor, más allá de lo que cada uno sienta espiritualmente El tema de que muchos se reúnan en una sola causa, con una sola energía Eso ya es muy lindo y eso tiene mucho, mucho, mucho poder Te queremos mucho, Lucas, por eso es Y también ya muchas gracias ¿Tú sabías que la gente te quería tanto cuando ves que son muchos orando por tu salud para que eso no pasara? El apoyo se sintió incondicional y la gente pues demasiado bonita Los mensajes que me mandaban eran increíbles Y la gente, hoy es el día que siguen muy pendientes De hecho, antier puse un reel cantando de rodillas la nueva versión Y todavía se ve ahí en mi rodilla, estaba en pantaloneta y todavía se ve la rodilla como sangrando Y un poquito ahí como las gasas sangradas y yo no sé qué Y la gente, que te recuperes pronto La gente me manda unos mensajes muy lindos y eso lo valoro muchísimo, claro Es alentador, es llenador Lucas, hablaste ahorita de una nueva versión de una canción con la que empezamos esta entrevista Que creo que ha sido la canción, mejor dicho, la canción del amor Yo creo que no ha habido una persona enamorada que no haya tenido que cantar esa canción en algún momento Dos preguntas claves Primero, ¿por qué con Mariana Gómez? ¿Por qué decides hacer esta nueva versión con ella? Pues primero porque la admiro muchísimo Porque creo que Mariana tiene un talento único O sea, además de que es una actriz increíble, tiene una voz espectacular Esa es una de las razones Otra razón porque creo que las generaciones de antes nos debemos juntar con las nuevas generaciones Mariana es una mujer que tiene un poder especial sobre la gente Tiene una dulzura y tiene un carisma muy bonito Y yo quiero juntarme un poquito de eso Entonces digamos que también quería acercarme a una persona que tuviera mucho Ese poder en las redes sociales Que Mariana es la persona más viral que conozco, es impresionante O sea, ya Yo no sé, ella hace un post y eso se explota en Instagram Entonces también nos queríamos acercar un poquito más a eso Como para empapar un poquito más a Lucas de eso Sin yo ser tan de ahí Porque la verdad es que no soy muy bueno para eso O sea, si ustedes ven mis cuentas Yo las alimento de milagro O sea, de milagro O sea, la verdad es que es de milagro Lucas, pero tú cuánto tiempo analizaste a Mariana O ya era cercano a ella Ah, bueno, no Y también Es una mujer muy dulce Sí, me faltó una parte y es Joaquín Rodríguez, Joaco Que todos lo queremos mucho Que lo adoramos Joaco siempre ha sido Además de mi amigo Ha sido como esa persona en la que yo Confío mucho en su criterio, ¿no? En su criterio, sobre todo Alrededor de la industria de la música Joaco es una persona muy objetiva Y es muy concreto cuando dice las cosas Y siempre él tiene una crítica constructiva Que a mí me gusta escuchar Porque confío mucho en su conocimiento, ¿no? Y entonces le dije Joaco, voy a hacer esta versión de la canción popular Y necesito hacerlo con un dueto bien interesante No con un dueto que sea, pues A ver, ¿cómo les explico esto? Para que suene bien Tú necesitabas un factor sorpresa ahí también Sí, exacto Algo novedoso Yo necesitaba un dueto Que lo es Mariana además Un dueto gigante Que un artista gigante inalcanzable No Más allá de eso Yo quería hacer una versión bonita Bien hecha Con una voz especial Que tuviera un carisma especial Y que nos llevara por un camino diferente Al que siempre hemos ido Y creo que acertamos muy duro con Mariana Cuando yo le dije eso a Joaco En una llamada telefónica Joaco me dijo Espérame un momentico Yo lo conecto con una persona Y llamó inmediatamente a Mariana Yo a Mariana la conocía Por su talento, obviamente Pero no habíamos hablado nunca Entonces Joaco ¿Qué hubo? Mari, ¿estás ahí? Sí Lucas, ¿estás ahí? Sí Bueno, no Los quiero presentar Mari, Lucas Lucas Mari ¿Qué más? Vea, no Es que quiero que hagan esta canción juntos Mari, párale bolas a Lucas En todo lo que te va a decir Yo no sé qué Y de ahí empezamos a hablar Mariana y yo Empezamos ¿Te dijo que sí de una? Mariana te dijo que sí de una Mariana fue una cosa muy linda Porque más allá de que me dijo que sí Alabó la canción muchísimo Y me dijo Para mí sería un honor cantar contigo Una canción que llevo en el corazón Y en el alma de esta manera Y que llevo tanto tiempo cantando como fan Y ahora ser parte de ella Y eso me llenó de orgullo, obviamente Porque viniendo ese comentario de una mujer tan talentosa Una mujer joven con una chispa Es que yo no sé ella qué es lo que tiene Es una chispa Es como una cosa muy linda Ella es Hay que invitar a la mamá chiquínica que la nuestra Sí, por favor invítenla Hay que invitar a Mariana Mariana es una energía, parce Esa mujer es como que es de otro mundo Es súper especial Y la verdad es que se ha portado demasiado bien con nosotros Con el equipo Nos ha apoyado inmensamente Pues los reels que tengo estallados Son porque Mariana está ahí, gracias a Dios Y nada, no La verdad es que es rico trabajar con gente profesional Además ella es re contraprofesional Es una cantante que yo sabía que cantaba muy bien Y había escuchado algunas cosas de ellas Pero teniéndola enfrente y haciendo la canción juntos Yo dije, wow Lucas ¿Y tú estabas 100% seguro cuando Juaco te pone a hablar con ella Que podría ser ella? ¿O tú en algún momento dijiste ¿Qué tal Juaco me haya embalado acá con ella? No, no, no Mira, si Juaco me dice Que es por ahí Y que le tengo que hacer caso Yo a ojos cerrados le hago caso Juaco es una persona que tiene una característica muy especial Es que es una persona muy honesta consigo mismo Juaco nunca te va a decir una cosa por decírtela Ni por quedar bien él Él siempre va a decir las cosas Con un criterio muy claro O sea, él es una persona muy objetiva Cuando él me dijo eso yo le dije Parce, yo le hago caso a usted en lo que usted me diga Y la verdad es que acertamos muchísimo De hecho la semana pasada lo llamé Y le dije, viejo, te quiero agradecer Por haberme conectado con Mariana Porque qué mujer tan espectacular Y tan especial Tan profesional Y con un nivel artístico tan alto O sea, como que yo me sentía medio achicopalado en las fotos Porque yo decía No, qué pena con esta pelada tan talentosa Pues, obviamente no, qué pena Obviamente no, qué pena Pero yo sí decía No, esta pelada está muy talentosa Obviamente no decía aparte No estamos hablando de Lucas Arnau Bueno, Lucas Ya he entendido por qué con Mariana este remix ¿Por qué esa canción? Tú tienes un montón de éxitos O sea, tú te dirías 18, número 1 Tengo muchos números 1 Gracias a ustedes además No, la verdad es que La verdad es que Mira Estoy haciendo un disco hermoso Que se llama El amor no es para cobardes Esta frase que hay acá Es una frase que yo me inventé En una canción que compuse hace muchos años Que se llama De la mano Que es la historia de amor de mis padres Que es hermosa la canción Y hermosa la historia de amor de los papás Y es hermosa Ya 50 años casados Entonces Cuando empecé a ser popular A ver La música popular ¿Qué es? Música romántica De despecho por lo general Y si vos Te pones a ver mi carrera hacia atrás Pues vos ves canciones como De rodillas Tienes Hay un montón de baladas mías Que cabrían dentro de ese género Entonces me puse a hacer el experimento De empezar a coger mis canciones viejitas Y ponerles esa ropa de mariachi Pues como ese disfraz tan lindo Y empecé a sentir una cosa muy emocionante Hace digamos Hace por ahí dos años Yo empecé a escuchar mucha música regional Porque había una tendencia En la música en el mundo De ese género Yo dije Esto hay que escucharlo Hay que investigarlo Y empecé a investigar Y investigar Y a escuchar mucha música de esa Y empecé a componer canciones Y todas las canciones que me salían Mariachi Regional Corrido Y yo Pero que está pasando En mi ser pasa algo Entonces empecé a investigar Y empecé a componer canciones Y una canción con Luis Alfonso Hermosa Que se llama Le hiciste trampa al corazón Después hicimos otra con Pipe Bueno Que se llama Dos botellas Después hicimos una con Marbel Que se llama Dile Que es de mis preferidas Que es una cosa hermosa Marbel que la amo Yo no puedo O sea yo no Mi amor por ella Yo también amo a Marbel Con todo mi corazón Y después yo dije Si todo esto está funcionando De esta manera ¿Por qué no coger canciones Como de rodillas Y vestirlas con ese mariachi Y ponerles ese color tan lindo Porque además esa música Es como una sinfonía O sea Violines Trompetas Acordeón Guitarrón Vijuela Mejor dicho Hay un montón de instrumentos Hay que uno dice Wow Y eso suena Cuando la La primera vez que yo canté Con un mariachi detrás Dije Aquí está pasando algo muy extraño Pero yo no me quiero volver a bajar De aquí nunca más en mi vida Y ahora estoy cambiando Todo mi repertorio A mariachi Porque es la sensación Más hermosa Pues que no vayan a oír Estos los de mi banda Pero No, no, no No son excluyentes Tranquilos ¿Cómo te ha recibido La gente con este nuevo género? O sea ¿Qué recibes tú Por ejemplo En las redes sociales? ¿O qué percibes De tu público? Mira Hay una cosa muy linda De ese género Y es que antes de Rodillas Era una canción triste Uy sí O sea yo te dije Corta ver Era una canción triste Ahora el mariachi Es una canción rumbera O sea Es una tusa con fiesta Es una tusa con fiesta Es más Le da gano a uno Estar entusadito un poquito Como para Para poder ponerla No Esta canción Está como para Una tusa de esas Bien bacana Porque no hay nada más No hay nada más delicioso Que una tusa Todos pensamos que es horrible Pero es delicioso O sea Ese masoquismo Ese Claro Como no está entusado Lo está diciendo Obvio No pero Pero de verdad Que con toda esta música Yo siento que el público Se está conectando Obviamente es un cambio brusco Y yo lo entiendo Y yo no tengo afán Yo hago la música Porque me nace el alma No porque Ni porque quiero tener Un avión privado Ni tres Ferraris Ni nada de esas cosas Yo aquí estoy Porque Que si llegan Bueno O lo que hacen Pues yo no tendría Yo no tendría Ferraris Pues no me gustan Oigan recetas ricas Las que pueden preparar Ustedes con todos los productos Que encuentran De Jumbo Es la marca propia Que se llama Cuisine & Co Entonces hoy Tenemos nueva receta Con Cuisine y yo ¡Qué delicia! Para nadie se usa crendo Que hay personas Que tienen tanto trabajo Y tienen tantas cosas que hacer Que no tienen tiempo Para dedicarse a la cocina O también hay personas A las que realmente No les gusta No es su fuerte Pero pues hay que seguir Consintiendo a la familia Les cuento que Cuisine & Co Que es la marca propia De tiendas Jumbo Tienen la solución Para esas personas Que no son tan amantes A la cocina O que no tienen tiempo Para dedicar A hacer un súper almuerzo Van a quedar muy bien Y esta es la receta Hoy invité a mi hermana Que clasifico 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 en esa descripción Porque hay mucho trabajo Porque no es mi fuerte Tengo otras habilidades Pero la cocina No es una de ellas Vive muy ocupada Y aquí les voy a dar Los ingredientes de hoy Raviolis de pollo Salsa boloniesa De la marca Cuisine Aceite de oliva Marca Cuisine Y sal al gusto Entonces En tres tazas de agua Vamos a poner Nuestros raviolis de pollo Artesanales De la marca Cuisine & Co Que es la marca propia De tiendas Jumbo Durante ocho minutos Vamos a dejar Los raviolis En una olla Con tres tazas de agua Y una pizquita de sal Al gusto Mientras están Nuestros raviolis En otra olla Vamos a calentar Un chorrito Solamente De aceite de oliva De Cuisine & Co ¿Para qué? Para que resalte Un poquito más El sabor De nuestra salsa boloniesa Tú me vas a comer O sea, la distribución Es cuando yo lo haga sola Es cierto Obviamente Lo vas a hacer sola Y lo vas a hacer muy bien Así como ustedes en la casa En ocho minutos Exactamente Bueno, vamos a ponerle diez Tienen un almuerzo nutritivo Y delicioso Listo Después de ocho minutos Ya nuestros raviolis de pollo Están listos De la marca Cuisine & Co Así es que vamos a sacarlos De la olla Y los vamos a poner en un plato Para ponerle la salsa Vemos la salsa Encima Que también viene listísima De Cuisine & Co Así de fácil Ustedes tienen un almuerzo En ocho minutos Simplemente Vertemos esta salsa muy bien Y servimos Pues en las cantidades Que ustedes necesiten En su casa Ya saben Cuisine & Co Encuentran todo lo que necesitan Porque en tiendas Asiunfo La calidad No cuesta más Tú eras como Laura O no A ti si te gustaba La música popular Una que otra La escuchabas No soy una gran consumidora De música popular Pero de hoy en adelante Todo cambiará No cambiará Lo que pasa es que No la pongo Puede ser en el carro O sea en el carro No me pongo Todo un playlist De música popular Pues no Pero me la rumbeo Me la rumbeo La debe ver Poniendo una historia Por allá cantando De rodillas Ahora sí Ahora sí Pero la pregunta es ¿Vale? ¿Antes qué? ¿Antes sí? ¿Antes pensabas? No, yo creo que Como a todo el mundo Yo creo que siempre Hay un espacio Acorde para un mariachi Como que en la fiesta Siempre llega el mariachi Y uno se lo goza Cierto Yo no era Yo no soy muy melómano En mi vida normal Que la gente pensaría Que por uno ser cantante Y artista Entonces Todo el día está oyendo música Yo no soy así Yo soy una persona Que no soy tan melómano Me gusta escuchar música Obviamente Pero en los momentos indicados También valoro mucho el silencio Me gusta mucho La música clásica En fin Hay otros Hay momentos para todo Pero ahora estoy enamorado Del género Estoy enamorado del género Porque ya entendí Un montón de cosas Entendí Por qué un mariachi Es un mariachi Entendí la sensación Que genera un mariachi En un escenario O sea Es otro cuento Totalmente diferente Y es muy lindo Porque yo toda la vida Escrito canciones Al desamor Y al amor Y el despecho Siempre ha estado por ahí Rondando mi vida En la música Entonces Es perfecto O sea Encaja perfecto Lucas Tu hiciste una canción preciosa Que es la canción Que hiciste con Maribel O sea Es demasiado Esa canción Pero Tú sientes Que el haber hecho referencia A hechos políticos Ella y tú Del gobierno Que estamos viviendo ¿Crees que le bajó un poco Lo que debería ser Semejante canción? Yo creo que lo afectó Obviamente Pero finalmente Es un tema Muy personal De la gente Y es respetable La gente Yo he recibido amenazas Insultos Mejor dicho Ha sido una cosa impresionante Pero yo creo que Los artistas Más que nadie Tenemos que dar Nuestra opinión política Por una razón Muy específica Es porque Debemos tomar partido Y creo que Que Colombia Todos debemos Tener claro Cuál es nuestro Nuestro camino Yo siempre fui muy Respetuoso Cuando hice mis críticas En las elecciones Yo nunca Nunca verás a Lucas Arnau Poniendo insultos Ni poniendo Falsedades Ni diciendo mentiras Ni nada de eso Yo simplemente Decía mis opiniones Se volvieron muy virales Todas Porque sí Porque había mucha gente En contra de eso Y yo no sé qué Yo no sé cuánto Ahora estamos viviendo Las consecuencias Pero musicalmente Cuando mucha gente Empezó a decir Como que Ay no Pues ahora no falta Sino que Marbell y Lucas Arnau Hagan una canción Y la verdad Es que yo llamé a Marbell Y le dije Parce mira La gente quiere Que hagamos una canción Y esa está buena idea Y llamé Y le dije Marbell Hagamos una canción Pero no por No por venganza Ni mucho menos Pero no es una buena idea Sino porque La gente misma La pidió Los mismos Digamos de ese lado Pidieron la canción Como que A regañadientes Y yo Y yo les dije Pues démosles una canción Les va a dar mucha rabia Pero finalmente Marbell y yo Somos artistas Pero a la vez Antes de ser artistas Somos colombianos Y estamos en todo el derecho De dar nuestras opiniones Entonces Una cosa es que Marbell Haya dado sus opiniones Con un sesgo En mi opinión Un poco grosero Sí Ella se pasó un poco Y la verdad es que eso Le pudo molestar a mucha gente Y está muy bien Pero cada cual la hace Lo que le da la gana Con sus redes sociales Y opina como le da la gana Y eso no es problema mío Es más Yo nunca en mi vida Me he sentado a hablar De política con Marbell Nunca en mi vida Y estuvimos Tres días juntos Robando videos Grabando canción Yo no sé qué Ella estuvo en concierto Aquí en Medellín Y yo la acompañé Estuvimos de rumba En Bogotá Bueno en fin Hemos estado juntos Muchas veces Y nunca en la vida Nos hemos sentado A hablar de Petro Nunca O sea Nunca en la vida Se ha puesto ese tema Sobre la mesa La gente pensará Que es que nosotros Nos sentamos allá Y es que ese Petro No Cero No tiene nada que ver Nosotros somos artistas Y expresamos a través De la música ¿No te arrepientes Hoy en día De haber dicho Todo lo que pensabas? No para nada Antes creo que Los que se arrepienten Son otros Lucas Cuando dices amenazas ¿Qué tipo de amenazas son? ¿Qué puede que pasa? No pues gente Diciéndome Para Cojalá te murás Es que por redes Detrás de una pantalla Son muy fácil Son todos muy Envalentonaditos Y la verdad es que A mí eso Mira A mí al principio De mi carrera Me afectaba Cuando llegaron Las redes sociales Y yo me separé Isabel Cristina Estrada Y empezaron Todos los Todos los Todos los chismes De que es que no Que es que yo le había pegado O que yo me había ido Con otra O que yo no Un montón de cosas Que saca la gente Yo no sé Tienen una creatividad Impresionante Yo dije En ese momento Me afectó mucho Pero no me afectó Por mí personalmente Por mi parte personal Sino porque Yo decía ¿Por qué tienen que meter Parte? Los dos llegamos A una conclusión Que era lo mejor Para los dos Fue la cosa más respetuosa Del mundo Y la gente se inventó Un montón de cosas En esa época Me estorbó mucho Y yo dije Yo no soy artista Para que hablen De mi vida privada Olvídense Y me retiré Y me retiré de la música Inclusive Me fui a ir a Cartagena Monté un negocio En Cartagena Dije No hago más discos Sí No hago más discos No quiero hacer parte De esta farándula De M Es cierto Entonces bueno Me retiré de eso En ese tiempo Que me fui a ir a Cartagena Yo seguí escribiendo Mis canciones Porque eso es una cosa Que yo hago naturalmente Y grabé un disco Que no le hice Ni promoción Ni fui donde Los medios A decirles Venga póngame Esta cancioncita Ni nada Simplemente lo puse Ahí en plataformas Y ya Y ese disco Que yo nominaba Al Grammy Por obra y gracia Del Espíritu Santo Porque la vida Es bella Porque Porque la magia Existe Y porque la magia Existe Cierto Entonces yo dije Entonces en mi familia Yo había reunido A mi familia Me iba a retirar De la música Y todos No pero como se te ocurre Cuantos quisieran ser Lucas Arnau Cuantos quisieran Tener el talento Que tu tienes Cuantos quisieran Llevar la carrera Que tu llevas Y has remado Además un montón Ya había remado mucho Y yo dije No 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 Si no y yo les dije Y yo les dije Yo la verdad Yo no quiero hacer parte De esta riculez O sea Y me retiro de los medios Y no vuelvo a dar una entrevista Y no vuelvo a nada Y eso pasó durante dos años Si cuando quedé nominado Al Grammy Yo dije Esto es una señal Y mi papá me llamó Y me dijo Viste Yo te lo dije No puedes parar Entonces seguí haciendo Y el siguiente Dice que también Nominado al Grammy Entonces yo dije No 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 puedo parar Y no me voy a dejar A milanar Pues por la gente boba Que yo no sé qué Y desde eso hice Una coraza Muy fuerte Y hoy en día A lo que iba Con toda esta habladera Es que Y a lo que iba Con esto Es que hoy en día A mí no me importa A mí esto no me importa Yo creo que uno Tiene que ser el que uno es No esconderle a nadie nada Ni sus pensamientos Ni nada Aquí no está Yo no soy un artista Obviamente En mi trabajo Está incluido Caerle bien a la gente Y gustarle a la gente Pero si hay gente Que yo no le caigo bien Por mi posición política Pues de malas Parce Porque la verdad Es que Vivimos en un país En conflicto Tenemos que salir A defender las cosas La gente Muchos de mis seguidores Me dicen Hey parce Gracias Gracias por poner la cara Por el país Gracias Así como hay otros Que me insultan Y me quieren matar Pero a mí eso ya Me tiene sin cuidado Yo ya tengo Una coraza muy fuerte Para eso Yo voy a cerrar Esta historia Diciendo que si uno Como colombiano Que no se ni un man Uno tiene derechos Que en su opinión Le guste o no le guste A la gente Es un país Que está mal O sea Para empezar Eso Puede que yo no esté De acuerdo contigo O contigo Pero el respeto Pero te lo respeto Y no te insulto Y no te maltrato Y no intento imponer mi opinión A base de Es que si no tuviéramos Si no tuviéramos opiniones diferentes Todos vivíamos en un mundo Muy aburridor Muy aburridor Imagínate el aburrimiento Ahorita que tocaste el tema De San Cristina Ustedes entiendo Entiendo digamos Que el choque Porque pues uno idealiza Y digo uno Porque uno como mujer Idealiza a las parejas Ustedes se veían divinos Todo era perfecto Todo era espectacular Y me imagino que Obviamente Hay medios de comunicación Que si usan Ese tipo de cosas Para vender Y bueno Ya sabemos Como es el periodismo maluco Que hemos hablado Día de María Les debería dar pena Pero igual Eso hace parte De lo que somos Pero lo que iba con esto es Después de Isabel y Cristina ¿Cómo has hecho tu vida En ese sentido? ¿Estás tranquilo? No es porque me cuentas chismas Pero sí ¿Cómo estás? El corazoncito ¿Cómo estás? Estoy en el mejor momento De mi vida Laura Estoy súper soltero Mega soltero Mega riquetis Completamente soltero Estoy en un momento De mi vida Llevo por ahí Dos años soltero Y yo duré muchos años De mi vida casado O sea Yo duré Con Isabel Duramos Con Isabel Duramos 11 años Siete casados Y como cuatro novios Con Isabel 11 años En mi segundo matrimonio Duré tres años Entonces yo llevaba 17 años De mi vida casado Toda la vida Cuando me separé La segunda vez Me vine a Medellín Me encontré Con todos mis amigos De toda la vida Me encontré nuevamente Con mi familia Pude empezar a pasar tiempo Con mi mamá Con mi papá Con mi hermana Empecé otra vez A compartir en familia De una manera muy diferente Siendo el niño de la casa Por decirlo de alguna manera Que es muy bacano ¿Sí me entendés? Como que Otra vez arroncharse Con el papá Ver si una película Con la mamá Un domingo Así sin nada Sin tener que Rendirle cuentas A nadie Pues Y he sentido Me he sentido Muy bacano O sea En este momento Esa sensación De uno estar tranquilo Esa tranquilidad Hoy en día Ya no es negociable Como que Yo quiero estar tranquilo Yo quiero estar tranquilo Y si llega una persona Buenísimo Que llegue Pero para mejorar Este estado de tranquilidad Para estar aún más tranquilo Si no es para eso No me interesa Pues es que ya estamos muy viejos Pues yo no Pues viejos no Pero yo tengo 43 años Ya no estoy para ponerme pues a A apendejear ¿Sí me entendés? O sea Yo ya no quiero una noviecita Porque es muy bonita Y ya No Yo quiero una noviecita Porque me quiere mucho Y porque me hace sentir Más tranquilo De lo que estoy ahora Si no Entonces no hay necesidad Pero que aprendiste El matrimonio Lucas ¿Tú te volverías a casar? Obvio que sí Las veces ¿Pero? Yo me volvería a casar Las veces que mi corazón Me lo diga Porque es que no hay nada más lindo Que estar enamorado Y uno le hace la apuesta Al matrimonio Cuando está muy enamorado Y eso está muy bien Eso es natural Si después no funciona Pues no funcionó Pero uno le apostó Pero uno le apostó Y eso es lo que importa Realmente ahí Como que Le apostaste O sea Y eso es realmente Lo que vale para mí Yo se lo apuesto Las veces que me toque No sé si casarme otra vez Eso es lo de decir Al destino Y la persona que llegue Si me dice Ay no Pero yo me quiero casar Pues venga casémonos No para nada Y si yo estoy enamorado Pues venga casémonos Venga casémonos Bien bueno Y vamos del proceso Y si no funciona Pues no funciona Pero yo creo que ya La próxima que llegue Es porque va a funcionar Muy bien Porque yo estoy En un momento De mi vida En una paz Muy bacana Lucas tú estás muy acostumbrado A disfrutarte O sea siento que Cuando una persona Llega a ese punto En el que tú estás Porque lo he visto Muchas veces Donde se sienten Tan cómodos Y se disfrutan Tanto Y disfrutan Su espacio Solos Es bien Pregado Que llegue una persona Y es bien Pregado Que se den otra vez Ese espacio O sea La tranquilidad O sea Me va a acabar soltero El resto de mi vida No, no Pero es verdad Eso que acabas de decir Mira Yo era muy dependiente A mí no me gustaba Estar solo Eso es muy cierto Yo llevo Tantos años casado Que yo pues Me sentía raro Raro En un apartamento Como solo Y yo como que Y ahora qué Y ahora qué Con quien A quien le lloro Y a quien le río Y a quien Pero después Me enamoré Esa soledad Y me enamoré Tanto Que mis amigos Me dicen Ey Parce Pero vení Vamos Han visto ese TikTok A las 10 de la noche Ah sí, sí No Es que Que me pasa A mí con mis amigos Como que Ey parce Nos vamos a encontrar A las 9 y media En tal restaurante Y yo A las 9 y media ¿Cómo así? Esto aquí está buenísimo Esto aquí Yo estoy aquí En un parche Yo solo Con la botella de vino En mi balcón Feliz Tocando guitarrita Pero para qué A dónde me están invitando A ver O sea ¿Cuál es el mérito De todo esto? ¿Para qué van a salir de mi lado? Exacto Pero no Pero la verdad Es que todo eso Viene desde Es de Es de eso Que tú estabas diciendo De sentirse uno Tan cómodo Con uno mismo Y disfrutarse Tanto uno Ese espacio Recuperar Volverse a conocer A uno mismo Porque uno Deja de ser uno Mucho por los otros ¿Cierto? Tan hoy Está pendiente de ti Y que estás bien Y tal cosa En un momento Si tú hubieras tenido Una pareja Y tú estás en un plan De un parche Y la otra Quiere salir A donde los amigos A las nueve de la noche Pues así no quieras Uno se viste Uno se viste Y sale Y toda la cosa Y eso está bien De alguna manera Porque uno tampoco Pues un erizo Pues ahí en la casa Pues sí Como un champiñón Pues y todo el mundo Que se le acerca A los chusa No Yo la no y me derroba A la otra No yo tampoco Yo tampoco No pero pues Para no quedar Así tan mal Oye Lucas Después de Después de Todo este análisis A mí sí me gustaría A ver cómo es la mujer Que a ti te gustaría Tener O sea Yo sé que idealizar A una persona Es muy difícil Pero como Como qué cosas No son negociadas Pues quisiera En este momento Quisiera que no fuera Una persona Del mundo De la farándula Por ejemplo Creo que Pero la lengua Lo castiga uno Todos los días La lengua es de las dos Sí, sí, exacto Entonces uno no puede decir Yo nunca Porque pues finalmente Pero no quisieras No, yo creo que Yo creo que ¿Sabes por qué lo digo? Porque yo nunca Volvería a hacer Una relación pública Eso sí lo tengo Muy claro en mi vida Pues como vine Vengo de relaciones Que han sido muy públicas Por la naturaleza De ambos O sea Mi primera esposa Fue una actriz Y una mujer Que adora a la gente Pues quizás Es una mujer espectacular Entonces pues ella Ella Y yo teníamos Esa condición Y obviamente Cuando empezamos Estábamos en el auge De las redes sociales Y yo no sé qué Las cosas Y entonces Y uno no se da cuenta Y uno no se da cuenta Y pum, pum, pum Y los postings Y los postings Y la verdad es que Quisiera evitar eso A todo dar No quisiera hacer pública Mi vida privada Nunca más Y la mujer ideal Yo creo que es una mujer Tranquila O sea Una mujer que se divierta Con cosas Normales O sea Que no tenga que estar Uno descrestándola Todo el día Porque la verdad Es muy bonito Uno Conquistar a su mujer Diariamente Sorprendiéndola Con detalles bacanos Pero que no Pero que no sea Ese mundo material El que nos metimos Tan berraco Porque de hecho Ahora la canción Que sigue Es una canción Que les voy a contar Aquí en primicia Es una canción Que se llama Ojalá te enamores Que es la canción Que sigue Y es una canción Regional Urbana Que habla de eso Como que ¿Eso es en colaboración Con alguien? Sí, pero eso sí No lo voy a decir Y ¿Por qué no? Porque no le voy a decir Todo Para que podamos hablar Después de algo Pero Pero la verdad ¿El artista es nacional? Pero está es pelada Para darse tan incisiva No le voy a decir nada Yo prometo Que no me va a sacar Nada de información Ahorita le digo El caso es que El caso es que A lo que íbamos hablando De las mujeres No señora No le voy a decir nada Esta mujer me va a enloquecer Pero bueno No Les voy a decir Les voy a decir Una cosa Es una canción Que habla Específicamente de eso Yo no voy a hablar De las mujeres En general Porque no lo puedo hacer Porque hay unas mujeres Espectaculares Pero esto de las redes sociales Y todo esto De la belleza Que se ha puesto En un lugar tan importante Como que ser hermoso Es lo máximo Y la gente Y es que a mí me gusta Yo solamente como salmón Y es que yo Yo no sé ¿Cómo es de bueno Comerse un chicharrón De vez en cuando Hombre? ¿Cómo es de bueno Comerse un chicharroncito De vez en cuando? La vieras pegada No, por eso Entonces O sea Como que Ese mundo no quiero más Porque me parece Que es un mundo ficticio Además ellas mismas Engañan a ellas mismas Porque tienen una vida Espectacular en Instagram Y eso pues mejor dicho Viajan Viajan Y hacen de todo Pero en su vida Y su persona Su sentir Su ser Está vacío Completamente Entonces No quisiera una mujer así Quisiera una mujer Que sea feliz Con las cosas Simples Y también con las cosas Extraordinarias Que si un día Nos vamos a ir Para la luna En un cohete Pues delicioso Nos vamos para la luna En un cohete Lo podemos hacer Que Nota Pero no tiene que ser Todos los días A la luna en un cohete Si me entiendes O sea Que se disfrute De la familia Que quiera tener un hogar ¿Tú quieres tener hijos nunca? Esa es una pregunta Muy compleja Hoy en día Yo quisiera Tenerlos Obviamente Si llegan Bienvenidos Y voy a ser El mejor papá del mundo Te lo aseguro Pero si no llegan Puedo ser feliz Con un millón de perros También Si me entiendes O sea Puedo tener hijos perros Amo a los animales Y la verdad es que Después de la pandemia Yo quedé como que Uy Traer un pelado Al mundo A este mundo Tan raro Te lo pregunto Porque yo sí quería O sea Es decir Uno sabe También hubiera sido feliz Con los gatos Pero No yo sí quiero Obviamente Yo sí quiero Yo tenía esa necesidad Mira Si yo Si a mí me ponen En la vida La misión De ser padre Te lo aseguro Que me voy a derretir Del amor O sea Eso te lo aseguro Porque soy una persona Muy sensible Venimos de una familia Para allá Vengo de una familia Re contra amorosa O sea En mi casa Nos acostamos todos En la misma cama De televisión Nos abrazamos Y nos hablamos tierno Entre todos O sea Yo hablo tierno Con mi papá Es una cosa Medio patética Pero es hermosa No, no, no Pues patética En el buen sentido La palabra Pues es chistoso Pero es lindo Yo hoy en día Le hablo a mi papá Como si fuera un niño chiquito Porque lo amo Con todo mi corazón Y no quisiera perder eso Entonces la persona Que llega a mi vida Tiene que comprender todo eso Y le tiene que gustar Así como me gusta a mí Y ya hoy en día Yo creo que a los 43 años Hay muchas cosas Que no son negociables Pues como que La tranquilidad La bacanería Ser una persona amable Con los demás Ser uno hospitalario Ayudarle a la gente No sé Yo creo que La filosofía de vida Ha cambiado mucho Cuando ustedes conocieron A Lucas Arnaud En el 2004 Que yo lancé Yo era un man ambicioso Quería ser famoso Quería tener fama Obviamente Pues uno en ese mundo Y pegado por toda Latinoamérica Y no te bajas de un avión Y todas las mujeres Enloquecidas Muy bacano Esa sensación muy bacana Hoy en día Hoy en día no quiero eso Hoy en día eso ya Me importa cero Hoy en día quiero Tranquilidad Bacanería Disfrutarme la vida Disfrutar tu familia Yo no Se los dije ahorita Disfrutarme la vida Como venga Yo en este momento No soy el artista Está más pegado de Colombia Pero soy un artista Que tiene un nombre Que tiene una historia Que contar Que tiene un montón De canciones Que la gente lleva En el corazón Eso para mí Es más importante Que tener un avión privado Y ese tipo de cosas Eso no A mí me encanta El cariño de la gente Y si nos volvemos a pegar Super bien Y si no nos volvemos a pegar Pues también O sea ¿Así me entendés? O sea ¿Así me entendés? Nada Veo un tema importante Y es la soledad Que estamos hablando acá Que te la disfrutas Pero yo sé Que esa soledad Te costó Porque justo Nos vimos en ese momento Era un momento difícil Porque había llegado La pandemia Y tú eres Un hombre súper familiar Como estás contando acá Y al final Te cogió sol Luego Leo En los medios de comunicación Que tuviste un episodio Muy difícil en tu vida Que fue El consumo de pastillas Para dormir Que pasó de una A siete A veinte Creo No sé cuantas En un solo día Nunca Y Yo quisiera saber Hoy Aprendiste a disfrutar La soledad Pero yo quisiera saber ¿Qué fue lo que hizo Que tú tomaras Esas pastillas? Y fue esa soledad El aprendizaje De enfrentar esa soledad ¿Por qué? ¿Por qué una tras otra? A ver Todo empezó Todo empezó En un viaje a Europa Antes de la pandemia Obviamente Y en el avión Mi pareja En ese momento Que no era Isa Pues de una vez Les digo Me dijo Ve tomémonos Esta pastillita Para dormirnos Todo el vuelo Yo me acuerdo Yo me la tomé Me supo Horrible Y efectivamente Dormimos todo el vuelo Y pues nos levantamos Como si nada Pues en España Delicioso En Barcelona Pues ya Y desde eso Empecé a consumir La pastilla Porque yo era una persona Que tenía muy poco sueño Yo toda la vida He sido muy madrugador Y yo me levanto Todos los días A las cuatro y media De la mañana Sea lo que sea Así me acuesto A las cuatro A las cuatro y media Estoy despierto No sé Ese fue el reloj biológico Que me dieron Entonces En fin Es muy poquito Es muy poquito El sueño Que yo tenía En esa época Y bueno Llegó la pandemia Me quedé solo Yo estaba en Miami Con mis papás Estábamos toda la familia En Miami De hecho Mi papá me dijo Ve yo tenía concierto En Medellín Esa semana Mi papá me dijo Cancela de concierto Quédate con nosotros Como es de rico Estar en familia Hace mucho tiempo No estábamos juntos Todos Yo le dije No, no papi No puedo Pues yo no puedo Hacerle eso a mi público Me volví para Colombia Y apenas aterrizé Cerraron todo Llegó la pandemia Y se quedaron Toda mi familia Encerrada en Miami Y yo me quedé solo En Medellín Y empezó esto El confinamiento Y en ese momento Uno sentía que uno Sacaba la mano Por la ventana Y ya estaba Ya le daba COVID Entonces era pues Uno en pánico Y una cosa Y yo no sé qué Bueno y tan Entonces empezó pues El voleo Y yo solo Y yo solo Y yo solo Y yo ya consumía Las pastillas En esa época Iba por ahí en tres Me tomaba tres pastillitas Por la noche Para dormir Yo no sé qué No ya una no me hacía Y me encanta contar Esta historia Sobre todo Porque conozco Muchísima gente Yo también Muchísima gente Que lo hace Como si fuera La cosa más normal Del mundo Como comer Un chocolatito Sí, sí, sí Exacto Un chocolatito Y la verdad Es que yo viví Un infierno Con esa vaina Tan grande Que quiero contar Mi historia Cada vez que me pregunten La quiero contar toda Porque necesito Que la gente entienda Que eso es un peligro Además que eso es una pastilla Que venden De venta libre Es una pastilla Que la gente compra Como si fueran chicles De verdad Es así Que es zopiclona Entonces Y la venden En todas las farmacias Y en los pueblos Las venden más baratas En fin Es una cosa Están como embobando A la gente con eso No tomen zopiclona Parce En serio En serio Bueno El caso es que yo Empezó la pandemia Empezó todo este estrés Y toda esta cosa Y yo ya no me tomaba Tres sino cuatro Hasta que llegué A veinte pastillas Yo me tomaba Veinte pastillas Todas las noches Y les voy a contar Este episodio Que fue el que me hizo Caer en cuenta Y yo estaba Yo estaba Muy deprimido Porque esas pastillas Estaban deprimiendo Sin darte cuenta Pues uno sabe Que está deprimido Pero no sabe por qué Yo estaba muy deprimido Y un día El día que llegué a veinte No me cabían Las pastillas en mi mano Y se me caían Y yo no las podía contar Porque cuando estaba contando Se me caían dos Entonces mientras cogía Esta me caían otras dos Bueno Y eso se volvió un rollo Y yo ese día Pues madre Estoy metido en un hueco Impresionante Entonces llamé a mi familia Bueno Todo eso venía acompañado De ganas de suicidarme Yo vivía en un veintidós Pasado piso Y todos los días Salía del balcón Y pensaba ¿Cómo me tiro? ¿Cómo hago? Para tirarme acá Me envuelvo en una cobija Pero ¿Qué va a pensar mi mamá Cuando le cuenten Que es que Lucas Se tiró por un balcón? ¿Qué va a decir la gente? ¿Cómo le voy a hacer esto A la gente del edificio? Pero no Pero me tengo que morir Te lo juro O sea yo pensaba Y muchas veces Maquiné la manera De cómo iba a ser Para morirme ¿Cierto? O sea que llegó un punto En que yo dije No más No puedo más Con esta depresión Llamé a mi casa En Miami Les dije Reúnanse todos Necesito hablar con ustedes Me quiero suicidar O sea me quiero suicidar Tengo problemas Necesito ayuda Necesito que me ayuden Estoy aquí solo No sé qué hacer Y me tocó meterme A una rehabilitación Y si no me meto A esa rehabilitación Que fue en un lugar Que se llama Centro Unidos Aquí en Medellín Que si no fuera por ellos La verdad Yo no estaría vivo En este momento Me enseñaron A superar Esa depresión Me hicieron el desmonte De las pastillas Hoy soy una persona Completamente libre De pastillas para dormir Duermo como un angelito Gracias a mi familia Y a que Tome en serio La cosa En un momento Y conozco mucha gente Mucha gente Que hoy en día Se toma 10, 12 pastillas Todas las noches Y que es normal Van para un hueco Tenaz Ojo con eso Lucas Tú dices Que fue gracias Al centro de rehabilitación Yo siento Que tu fuerza En ese momento Y tu apoyo El principal Fue tu familia No, no Ese vínculo Si no hubiera sido Por mi familia Si tú no le cuentas A tu familia O sea Si tú no sientes La confianza De contar en tu casa Lo que te estaba pasando No estaríamos contándole Con tu casa Claro Quiero que le expliques Y que le expliques a la gente Lo importante que es Que los niños Sientan esa confianza En su casa Claro Y de poder decir Lo que sea Lo que les esté pasando Que sepan Que van a encontrar Un apoyo Y no Ah no Es que usted Es que sí Exacto No Es Venga pa'ca Que lo abraza En amor Y lo salva No importa Vamos a salir de eso No A mí me abrazó mi familia Y si no fuera por ellos Pues yo no estaría contando La historia Como tú dices Y la verdad es que Hablo del centro En el que estuve Es porque se devolvió Mi familia además Porque yo estaba solo Mi mamá angustiadísima Porque no podía viajar No nos vimos en un año O sea Y mi mamá Pues muy angustiada Porque yo le dije Me voy a suicidar Un día esto me voy a suicidar Porque la verdad es que No quiero vivir más así Y Y la verdad es que Si no hubiera esa fortaleza familiar En mi casa Somos todos Así como somos hermanos Padres, hijos ¿Cuántos hermanos Si les estoy viviendo? No, somos dos Una hermana y yo Y somos demasiado unidos O sea Demasiado Y allá nos contamos Todo Lo malo Lo bueno Y lo peor ¿Cierto? Y así ha sido siempre Y por eso es que Somos una familia Que ha logrado superar Estos altivados Lucas ¿Pero por qué sentías Ese deseo de morir? Por las mismas soledades Que estamos hablando No Porque ya ¿Qué te hacían Estar triste todo el día? Porque era un tema ya Cris Que no podía manejar yo O sea Era un pensamiento En la muerte permanente O sea Yo ya quería Acabar este problema Yo sentía una ansiedad Impresionante Ya las pastillas No me hacían efecto El efecto que No, era muy desesperante Además Cuando empezó el desmonte Empezó todo esto Pues yo tenía que ir A reuniones con gente Que era adicta al bazuco Otros eran adictos A la cocaína Otros a la marihuana Otros A unas sustancias muy fuertes Y sentir eso De estar ahí Entre toda esta gente Yo era un adicto Igual a ellos Lo que pasa es que Yo camuflaba En el que no Es que yo tengo Un trastorno del sueño No, pero igual Estaba consumiendo Unas drogas O sea Era una cosa Muy pesada Todo muy pesado El ambiente muy pesado Yo solo Y la verdad Es que esas pastillas Generan esa depresión Que le dan a uno Ganas de matarse Pues de morirse Pues Lucas Gracias a Dios A tu familia Y a este centro ¿Se llama cómo? Centro Unidos Salud por ellos Que estamos Salud 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 Chicos Y les voy a decir Que en Easy Están en descuentos Estamos en temporada De muebles Así que todos Los espacios Que ustedes necesiten Renovar de su casa La oportunidad Para conseguirlos Está ahí En Easy Hay unos precios Hay unas promociones Que ustedes no tienen Ni idea Miren estos detalles En Easy Estamos en temporada De muebles Aprovechen Para comprar Muebles funcionales Que se adaptan A todos los espacios Easy Donde se renueva Tu hogar Mujas Qué importante Testimonio De verdad Porque sé que nos sirve A todos A los papás A los hijos A las personas Que están metidas En eso Y no se dan cuenta Varias preguntas Al respecto La primera es Cuéntame el día Que tú Ves a tu familia Sales de eso Y se pueden Abrazar por sí Eso fue Mis papás Pudieron volar De Miami Aquí en un vuelo Humanitario Finalmente Consiguieron un cupo Ahí Y yo fui A recogerlos Al aeropuerto Y para serte Y para serte Muy sincero Yo tenía Mucha rabia En ese momento Porque Porque Yo me sentí Muy solo Y sentí que De alguna manera Ellos Me habían dado La espalda Pero estaba Obviamente equivocado Porque Pues ellos Me hicieron una Cuando yo les dije Estoy súper mal Siento que me voy a suicidar En cualquier momento Ellos me hicieron Una intervención Familiar Y me mandaron Una gente a la casa A recogerme Para una clínica Y yo me sentí Súper mal Y después Hoy en día Se los agradezco Porque si no Haber ha sido Por eso Te sentiste violentado Sí Me sentí como Que me estaban Encerrando En una cosa Y yo les decía Pero es que yo tengo Un problema de sueño Yo no soy un drogadicto Y la verdad Es que no me había dado cuenta Que me estaba convirtiendo En un drogadicto Con una droga Que era para el sueño Y no para disfrutar Y no pues Para pasar bueno Pero 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 es una droga Finalmente Entonces yo En ese momento Yo tenía mucha rabia Todavía Y Y le hice el reclamo A mis papás Como que Hey Parse Ustedes no saben Por todo lo que yo he pasado Y ustedes allá Como si nada Y yo aquí Pasando este infierno Porque para mí Fue un infierno Porque finalmente Después de hacer el desmonte Uno pasa como un mes y medio Sin dormir nada Y no hay nada ¿Por qué no dormir? O sea El cuerpo se empieza a desesperar Es uno tembloroso Entonces yo La verdad Pasé un infierno Horrible Terrible Y ellos Y ellos De alguna manera Me pidieron como disculpas Pero Pues me dijeron Como que Hey Disculpanos Haberte hecho pasar por eso Pero Era la única manera De solucionarlo Y hoy en día Se los agradezco Hoy en día Se los agradezco Con el alma Y cuando nos vimos Obviamente fue Me volvió el alma Al cuerpo Lucas Tienes acá El tatuaje En el que hablabas Y de la canción De tus papás El amor no es para cobardes Y yo sé Y yo sé lo que significan Tus papás Para ti Sobre todo Apenas te vi Y te pregunté ¿Cómo está tu papá? No es fácil Para mí tampoco Preguntarte ¿Por qué? Tan bella Por la cercanía Por la cercanía que tenemos Pero ¿Cómo está? Muy delicado Me vas a hacer llorar Pero sí Muy delicado Papá ha sufrido mucho Lleva seis meses En una cama La mayoría del tiempo En la UCI En este momento Ya no está en la UCI Pero está con mucha dificultad respiratoria Estamos pidiéndole a Dios Que sea lo que él quiera Es una parte muy triste De mi vida En este momento Pero Es la ley de la vida Es la ley de la vida Y si Y si lo mejor Para él es irse Pues Yo voy a ser el más feliz De que descanse Porque está pasando Muy maluco Pero si se queda Voy a ser el El mayor promotor Para que salga adelante ¿Qué le dices Cuando lo tienes ahí Como en este momento De pronto En que tú sientes Que ya no En este momento Estamos pasando Por un momento muy difícil Porque Porque Él no puede respirar bien Y está En un estado muy incómodo Está muy ansioso Muy incómodo Nada Yo le cojo la mano Y trato De todo el tiempo Que estoy ahí con él Poderle decir Todo lo que lo amo Todo lo que ha significado Él para mí Ha sido una persona Y la gente sabe En Medellín Mi papá ha sido Mi papá es un parisino Francés Que se cree más medellinense Que todos nosotros Y ha hecho tanto Por esta ciudad Que Que nada Yo simplemente le digo Lo berraco que ha sido Y lo Y lo teso que es Mi papá es un genio Es un genio Es un cerebro Con patas Que ha hecho unas cosas Increíbles Y espero pues Que podamos Disfrutarlo mucho más tiempo Y si no Pues por lo menos Que descanse Yo sé Lucas Ay tan bella Vino acá Antes de estar en la clínica En el hospital Donde pasa sus días Y esto Muy duro Sí muy duro Pero pues Nada A ustedes A ustedes Solamente les pido Sus oraciones Y que sea lo mejor Para él La oración es muy poderosa Muy poderosa Hemos hecho como ¿Qué tiene con esto? No y con mi papá Mira con mi papá Hemos hecho como Cinco grupos de oración Muy Muy grandes Han rezado Todo Colombia Impresionante Ha sido el apoyo Ha sido increíble Y Y siempre que hacemos Una cadena de oraciones El man repunta Pero está en un momento Muy crítico Porque ya está muy cansado Está en ese momento En que no sabe Si se quiere morir O quedarse Que no es capaz De mirarnos a los ojos Y decirnos Me quiero ir Pero tampoco es capaz De luchar más Porque está muy débil ya Y ¿Pero qué tiene? A él le encontraban Un cáncer en el esófago Hace siete meses Le tuvieron que hacer Una cirugía muy grande Que es un ascenso estomacal Que cogen y cortan El estómago en dos Quitan el esófago viejo Hacen un esófago nuevo Con la otra mitad del estómago Y se ha complicado Mucho Quedó con un par de Eso se llaman Fístulas Que son huequitos En el esófago Que hacen que la comida O todos los fluidos Del esófago Se vayan a los pulmones Y se broncoaspire Ha tenido tres septicemia Bueno en fin Que no le ha dado Le ha dado un montón de cosas Ha sido un guerrero Impresionante No conozco a nadie más fuerte Con unas ganas de vivir Increíbles Pero pues su cuerpo Ya le está pidiendo Un poquito de descanso Ojalá pasara un milagro Y repuntara Y volviera a caminar Y volviera a hablar Ya seis meses sin comer Sin hablar Es una situación muy compleja Muy compleja Pero bueno Esa es la vida Ahí hemos aprendido muchas cosas Muchas cosas El día que lo entregué En el quirófano Porque yo fui el que entré con él A recibirle la ropa Y a que se cambiara Y yo no sé qué Me dijo Llegó la hora De ponerle el pecho A las balas Y yo en ese momento Pensé que había llegado La hora de De él ponerle el pecho A las balas Hoy en día pienso Que me lo estaba diciendo a mí Como que te llegó la hora De asumir esto Y la verdad es que He aprendido Que ser una familia cercana Nos ha dado unos valores Tan especiales Y poderlo acompañar El privilegio De poder estar ahí Acompañarlo en este momento Es inmenso Poder cogerle la mano Y darle un poquito De tranquilidad En medio de todo su desespero El valor que tiene la familia Es increíble para mí Mi mamá es La cosa más bella Que hay en el mundo Y verla sufrir Ahora Se me parte el corazón Entonces De verdad que El valor de la familia Es muy importante Habernos criado De la manera que nos criaron Hoy nos hace una familia Muy fuerte Y gracias a eso Hoy podemos acompañar A mi papá Con la certeza De que nos dio Todo lo que necesitábamos Y queríamos Y hasta muchísimo más Es una persona Es una persona que Se ha partido el lomo Toda la vida Trabajando honestamente Y haciendo cosas muy lindas Porque vivimos Una familia muy creativa En la publicidad Mi mamá Mi mamá Directora de comerciales De televisión Muy exitosos Muchos comerciales Que ustedes conocen Fueron claneados Por mi madre Y por mi padre Una persona Con una inteligencia Y una visión De la vida Súper especial Mi papá fue el que Nos enseñó Que tener un Rolex En la mano No te da nada Pero tener un corazón Grande te da todo Y No sé Son enseñanzas Como de Pucha Uno De valorar todo La vida Por eso Por eso ahorita Les decía Yo quiero una mujer Que llegue a mi vida Que sepa valorar Las cosas Realmente importantes Que por lo general Son cosas Que no cuestan Dinero Sino que son Las que te hacen Sentir aquí Orgulloso Entonces eso Es lo que uno Aprende en estos procesos A A sentar los pies A sentar cabeza ¿No? Y a Y a entender Que la vida Es tan frágil De un momento a otro Se te lleva A tus seres queridos Y uno es como que Entonces a valorar Cada momento de la vida O sea Es que cada momento Es tan bonito Yo por eso Cuando llego a cualquier lugar Trato de irradiar alegría Y trato de ser amable Con la gente Tan sencillo Que es ser amable Con los demás Tan sencillo Que es darle la mano A alguien Para que pase la calle Tan sencillo Que es decirle a alguien Cómo estás de linda hoy O simplemente sonreírle A la persona Con la que te cruzas Esas cosas son Demasiado importantes Pero la gente Está pegada Del Rolex Del celular Del Lamborghini De salir así divino En las fotos Y realmente Eso es lo de menos Lucas Quiero que sepas Que No sé si queriendo O no queriendo Le estás dando Creo que a tu papá Un regalazo Y es que tú Vuelvas a la música Como estás volviendo En este momento Porque Por lo que he oído Que él Ha dicho De tu carrera Siempre ha querido Que lo hagas Siempre ha querido Ha sido mi mayor promotor Ha sido tu mayor fan Y creo que No hay regalo más grande Para él en este momento Que verte De alguna manera Otra vez Enfocado en el tema Y otra vez Haciendo lo que él sabe Que a ti te encanta hacer Y para lo que eres bueno Y siento que usted Es una familia hermosa Tan bella Muchas gracias Y Dicho Que sea lo que Dios quiera Y que se mejore Ojalá pronto Que pase un milagre Y todo sea Maravilloso Y que Yo creo que En este momento Lo único que hay Es agradecimiento Totalmente Totalmente Y agradecimiento por ti Por compartir nuestra historia Con mi mamá Adiós Y seguiremos rezando No solamente por tu papá Sino por tu mamá Por ti Por tu hermana Por toda la familia Bueno Hablando de la música Y hablando de este tema Tan bonito Que es el que trae Este súper artista A la sala de Laura Cuña Estamos en un sitio Que les vamos a mostrar Las imágenes Es un sitio divino Que se llama Amor por ahora Por la razón Y el culpable De que estemos aquí En la ciudad de Medellín Haciendo esta temporada Desde acá Y este lugar Donde estamos aquí Haciendo la entrevista De Lucas Es el sitio Donde se hacen presentaciones De grandes artistas Como tú Aquí es donde Es la fiesta buena Aquí es donde nosotros Tenemos la posibilidad De ver artistas Maravillosos En el escenario O sea Hay fiestas Este lugar Está insonorizado Eso quiere decir Que las personas Que están por ejemplo Comiendo aquí En la planteleta De comida Es afuera Esas personas No oyen Lo que está pasando O sea Esto es completamente Aparte Cabe 1500 personas Que son Un montón de personas Exactamente Y este es el lugar Donde pueden venir A disfrutar A pasar rico A estar con los amigos Los que salen Después de las 9 y media De la noche Este es el sitio Para esos Que todavía Se dan Para esos Este es el lugar Para esos aventados Pues Gracias 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 por invitarnos A este lugar Maravilloso Hemos pasado buenísimo En Medellín Y hemos tenido artistas Divinos Y que adoramos En este lugar Yo te quiero mucho Tú sabes Yo también Y este espacio Es tuyo La sala de la hora Como es tuyo Me vas a decir Si es internacional Nacional El del nuevo Rem Cuéntale Por qué quiere No me olvidaron No me olvidaron Cuenta Cuenta pues Lucas Mira me Es un artista nacional Es un artista nacional Y uno internacional Ah No lo que pasa No 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 En la misma canción O sea Si vienen un par de Estos interesantes De hecho este disco Es todo de duetos Venimos con artistas impresionantes Venimos con artistas impresionantes No les voy a decir Es de la próxima canción Pero les voy a decir Quien más viene Viene Gali Galeano Viene Viene Arely Senao Y vienen otros más Y vienen otros más No porque lo que yo quiero Es tocarte la canción Nueva No sean así Hombre Yo necesito Yo necesito una preparación mental Para esto Ustedes saben lo que me da Ah no Yo sí Ah no Yo pues hago la pantomima Pero es que no Eso me da mucho Pero yo no sabía De esos talentos tuyos No tengo talentos Ellos porque me quieren Van a decir que no No pues pero no Pero si lo dicen es por algo Si lo dicen es por algo Eso es como cuando la mamá Será que le hacemos un testeo a Laura Cuña En vivo y en directo En su propio programa No ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Todo eso está quedando grabado No 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 Yo voy a decir una cosa Ustedes no saben lo que a mí me da Lucas cógeme las manos Claro Es que no Yo no digo esas palabras No A mí me da pánico Ese rico es O sea Yo no lo logro No lo logro A mí me da de todo Y me queda Me sale de rodillas rogando Que me vuelvas a amar Deja que el viento nos roce la piel Te quiero Eso lo sé Solo siente que arde este amor Que me tiene de rodillas rogando Que me vuelvas a amar Bravo De rodillas con Laura Cuella Ya la próxima versión No los quiero volver a ver No los quiero más Una versión Una versión Una versión Que con Laura Hacemos una versión Una versión en salsa Esa sí Pero con siete guardias De una Va para esa Va para esa Un aplauso para Laura Porque lo hizo muy bien Y pues Y la cogimos aquí Y por aquí De verdad No puedo A mí esto me da pavor O sea Esto y los temblores Me sacan corriendo donde sea Venga Les voy a decir Vamos a seguir Nosotros aquí en la ciudad de Medellín Nos quedan Nos quedan Pero no importa Vamos a pasar Buenísimo Vamos a disfrutar esta ciudad Lucas gracias Por compartir tantas historias Por tu valentía Por tu generosidad Al decirnos todo Sé que este público De la sala te adora Y estas las puertas abiertas Para que cuando quieras Vengas Y nos presentes En Nueva Reales Primero Chicos nos vemos la otra semana Ustedes porten sediciosos Ya son con curatil de la noche Mañana los niños tienen colegio Ustedes que están haciendo Chao Nos vemos Adiós Chau Chau